La tendencia de llegar a la curva descendente de contagiados con la COVID-19 en Camagüey no se vislumbra. Todo lo contrario, siguen apareciendo casos y más casos, como los 40 reportados este jueves, por lo que el territorio atraviesa una situación epidemiológica muy tensa. Así se conoció en la reunión del Consejo de Defensa Provincial, donde la ciudad cabecera se mantiene en transmisión autóctona limitada y se anunció que la vigilancia reforzada en Edén-Juruquey culmina hoy, pero se incorporan a esa opción sanitaria el edificio 5 de los Coquitos en la capital agramontina y 4 manzanas del Consejo Popular Centro en Nuevitas. Debido a la pandemia, actualmente se encuentran 273 ingresados, de ellos 183 confirmados, 74 sospechosos y 15 en vigilancia. Además, se incrementaron a 29 los centros de aislamiento, con la incorporación de tres instalaciones del campismo, lo que eleva a 1.688 las capacidades de personas, encontrándose en estos momentos 1.014 aisladas. Ariel Santana, presidente del Consejo de Defensa Provincial, señaló que a partir de hoy no se podrá transitar por las calles a partir de las 9 de la noche en la capital agramontina, y que solo, con un reforzamiento de medidas, mayor control y responsabilidad, venceremos tan terrible pandemia. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. No vamos a tener la posibilidad de recuperar estas habitaciones o las restantes que tenemos fuera de orden, porque llevamos varios días. Luis Naranjo, Televisión Camagüey. No vamos a tener la posibilidad de recuperar estas habitaciones o las restantes que tenemos fuera de orden, porque llevamos varios días. Gracias.